Chicos, el día de hoy, toca construir... La... Puta madre... Te dije que he hecho de beijazo, güey. Taba madre, lo siento, la diga el mata, pero tiene un 150, le bajé, güey. Y aquí B2, aquí B2. Ah, no son ustedes. Tengo camas, tengo camas, tengo camas. Tengo camas, tengo camas. Tengo camas, tengo camas. Ya, pero tenemos que tener un stack, un stack. Un stack, dice enfermo. Tengo tres, ya, tengo dos llamas. Saltadores sí, para... sí, exacto. Para luego en una parte caer, y sacar, y rebotar, y todo así. A ver, puta, no me dio... Esto es lootear, lootear. Ah, es al principio. Puta, dos llamas juntitas. Vale, ya tengo camas, eh, ya tengo camas. Tengo... tres. A ver, conmigo salen seis. Tengo dos llamas aquí, uno me tiene que dar camas por huevos. Ya ves, ya ves, ya ves. Tengo seis camas, tengo seis camas. Esta otra vez. ¿Seis? Vale, vale. Ya estamos que flipáis, eh. No, mira, o si no, o si no que uno vaya haciendo la... ya la rampa, o sea, y después ya ponemos la rampa, o no. Pero hay que buscar dónde exactamente. No, tampoco disparen, pero están trolls, eh. No mal es el troll, eh. ¿Ese más pajeraso? Salpe, basura. Estoy en el disparo, eh. Si estás quedando en punta. ¡Ah! ¡Uh! Salpe, no seas basura, eh. Puta, mi vida. Uy, no, el escudo. Ya, 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 ya. O te quieres morir, no. O te quieres morir, no. La roba. ¡Ah, no! ¡Ay, no, no! El carrito se cayó. Ah, sí, vamos a hacer la máxima, ¿no? Robo, 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 robo. Hombre, estoy yendo para atrás con el carrito. Me mame. Puta, ¿cómo? ¿Qué muero? Si se muere, que no morimos por el carrito. Que verga. Al menos que la quieran... Volver a hacer esa parte. Y la hacemos de máxima altura. Lelelelelelele. ¡Oh! Yo creo que sí está bien. Yo creo que sí está bien. Está bien, está bien, está bien. Puta, ya morí. ¡Oh, no, oí! ¡Oh, ya, Adam! Estoy llegando, estoy llegando. Ahí están llegando, ahí están llegando. Yo llegué ahí. Salpe, sí, me pasó. Regan, mate. ¡Ah, es la roba rex! Ya, me lanzo, me lanzo. No, no, estoy quitando partes de la rampa. Ahí, la amarré. Suscríbete, nos vamos a caer. Hola, eh. Estoy viendo. Vamos muy rápido para las trampas. ¡Hala, hala, hala! ¡Oh! ¡Oh, sí que llegamos! Vamos, 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 vamos. Pudalpa, acá, vamos a hacerse de caer. ¡Oh, está robo rex! Me salió volando, webo. Vale, me falta un saltador. ¿Puedo volverla a tratar? Sí, sí, ahí subimos. Vale, yo voy por llamas, eh. Me avisan cuando estén listos, chicos. ¡Salve! jajaja tu vida weon no subo por aqui por aqui no subo por aqui no subo por aqui no hay este osea hay pero hay ese todo no hay el otro osea hay esta porqueria weon estoy cometido hay que cometido el otro esta arriba dale 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 ya ves en el mio no hay ninguno si si en este la cague donde fue por aqui no? en el árbol me puedes pasar tus camas elásticas darik ah esta pasado normal ahi mald secreto ahi caio oh me hice un t60 ahi va volando volando NO NO CAE youtube vamos a disparar joining no tenemos quinewre disparo no se estoy aquí para lanzarme o a ver, suerte de subir otro carrito yo también voy a subir un carrito me voy a tirar asparme, asparme asparme, déjame toque, toque yo voy a llegar uuuuuh va a ser mi 360 puta no, me chequea oh pero la cagada 360 me dice hay que llenar todo el piso hay que llenar todo el piso de camas o si no hay que llenar piso y trampa jajaja a ver si cae en los juegos extremos tienen que ser los juegos extremos piso y trampa si te falla te llenas de trampas si por eso tienes que llenar jajaja 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 se volvió la trampa agarra los saltadores jajaja la veo, la veo, la veo la veo, la veo, la veo no, 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 maldición la pared jajaja jajaja cuida con la trampa, cuida con la trampa ay que extremo muy extremo y tenemos que quitar la pared no o no? extremo jajaja a volar eh ay 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 la trampa la madre ahi a la derecha a la derecha a la derecha la trampa que es eso antolino sabe saltar no por favor me llevo este carrito trae carrito estaba mal en el asiento dispara estoy practicando mi aim o va Anthony quedan 5 minutos al toque al toque 3 2 1 te choco el idiota estoy volando uy lo pasé lo pasé lo pasé lo pasé llegué llegué hasta el final me mamé me mamut ah mi carrito salió volando yo cojo con el de raba jajajaja 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 jajaja jajajajaja jajajaja 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 ohhh salte mentira salte un juego de feo intenso ohhh ya mentira vamos arriba yo voy con Antonio me la quedo un carro creo uff oh no tope esto no me te impulso ohhh 3 minutos 3 minutos 3 minutos no me cae el carro ya tengo un carro ya voy la viene del carrito la lleva quedan 2 minutos pero todavía tarde en cerrar la zona 4 minutos mira la rampa se cayó quedan 1 minuto voy a tirarme ya voy la que para ya estoy acá ya es justo tiempo el carro just on time subi subi adelante bien 3 2 1 ya corre 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 quedan 1 minuto 2 3 3 3 no 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 me salio uuuh 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 oh afu no murió como se murió no la trampa no madre es difícil dale tíralo tíralo le falta quiero ver como se cae avisa justo antes de romperlo ok 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 espera espera no hay espera no hay por eso falta uno falta uno rompa 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 ay mira el ataque se rompe todo que chévere valio la pena cada segundo aquí valio la pena pobre ni fregando ni fregando tapamos todo el mapa no ni fregando lo completamos hehehe pala y y y i ah 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 ¡Suscríbete!